¿Qué dijiste? Que nunca más voy a jugar a esta putada ¿Qué es? A ver, ensémelo En lo que es la carta En lo que es lotería Mira, todos los de esta putada No gano ni madre ¿Para qué voy a estar jugando? Ya no, ya no más Espero que usted también se meta en esta tontería Porque esas son las tupideces Mira Me guanda putos hambre Y a estar comando putos lotería ¿Tú crees que es así? Oh manche Mira Tú comraste unas putas bocinas buenas Al menos vas a estar Ahí escuchando pinche música Mira, mi puta carta No se eres hijo de la vega ni nada Eso que tú te pasas a decirme Mi camioneta no es buena No es bonita Y lo ando gastando yo dinero Para comprar esta pendejada ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero estás? No, aquí mínimo como 250 dólares Mira lo más No te pases De 20, de 30 De 10, de 15 De 3 dólares Puta madre No gano nada Mira, mira, mira Mira mi gozina Mira, no compra mi gorra Mira, cómo está mi gorra Y lo ando gastando dinero Con esta estupidez ¿Y qué comiste hoy? ¿Yo? Pues ahora se me hizo Se me un Me vino un milagro a la cabeza Que compré una burkin Con una coca de esto Y sabe bueno No 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 No